Música 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 Yo voy bajando ¿Que pero nos vamos a rushear hoy? Uhhh... Ya vi un zombi Están hasta el ultimo va Si, ellos estan hasta el final de las carpas para al oeste. ¿Te está pegando un zombie? ¿Te está pegando un zombie? No, 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 yo no soy. Mátalo, mátalo. Yo no tengo pantalones. Se fue herido, se fue herido, se fue herido. Allá va, allá va, allá va para... Va herido, va herido este guavoso. ¿Pero para dónde va? Guavoso. Para Celeno. ¿Ese es aquel? ¿Ese quién fue? ¡Ah! Ahí en el cerro, ahí en el cerro. Lo maté, lo maté. ¿Ahora es tú, güey? Sí. Me dieron, me dieron, me dieron, me dieron. ¿Qué pedo? ¿Quién me dio? Gritaste, gritaste. Disparó el de abajo, el de abajo. Yo lo miré que disparó y luego tú dijiste que te dieron. Está Kisame donde mataste al de ayer, ¿te acuerdas? Ya, está Kisame sin pantalones, güey. Kisame, ya ando por tu perimetro, sin pantalones. ¿Bajaste al que vení, güey? Sí, sí, sí. Está muerto, trae Winchester. Buena, un sniper. Ah, güey, luego uno que me queda acá arriba, carajo. Kisame, por donde mataste al de ayer, ahí está. Ya. Ok. Ahí está, dispararon un bocín. ¡Hérga, me mató! ¡Ay, me voy a matar! No, me hirió. Me hirió de gravedad. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, ya te vi, Alexis. Ven, súbete, súbete, güey. No, espérate, espérate. No, 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 aquí me voy a curar. Espera, no. Ok, bueno, no te lo pongo. Es que el vaso está allá, güey. Les voy a rodear, güey, para... ¿Dónde vas allá, güey? Está donde mató el Kisame. Ayer, ayer. Ajá, en la orilla, en la orilla, yendo al oeste, al oeste. Ahí está atrás, güey. De hecho, asoma la cabeza, güey. Vamos a meternos a las carpas, Kisame. ¿Qué te parece que me están siguiendo el puto zombie? Sí, ya los vi. Ahí está atrás, el pendejo, güey. ¿Se está moviendo? Sí, sí, ahí está. ¿A dónde se movió? Sigue ahí, güey. Sigue ahí en la... Se agacha y seoma la cabeza, güey. ¿Por dónde está? ¿Acerca de... ¿Sniper? No, 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 no. Estos, güey, están en las últimas tiendas, güey. En el oeste, yendo hacia el... Vienes al cerro. Ok, 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 ok. Voy bajando, voy bajando. De hecho, está atrás de los esos como... Costales de arena grandototes, güey. O paredes de arena, no sé qué verga. ¡Ah, la verga! Se me cayó cerca. Allá arriba del monte, disparan esto. Sí, yo lo estoy disparando. Lleguenle, lléguenle. No mames, ese se me está cayendo a mí. ¿Qué pedo? Sí, sí, está tirando para acá, sabe que estamos aquí, güey. Vamos, vamos, vamos. Ya llega el sniper. Ya me tiene que ver a Alexis, mira, estoy corriendo. Ahorita que vayan llegando, ayúdame para darle fuego aquí al vato este. De cobertura de encima, güey. Voy a dejar aquí la winch hasta de tirar de ahí. ¿Ya me vieron? ¿Ya me vieron? ¿Alexis, ya me viste? Sí. Se bajó uno. Bajé dos, bajé dos, bajé dos. Buena. ¿Cuántos más eran? No sé, nada más digo que eran como cuatro, pero no sé si... Ahí va el otro, ahí va el otro para allá. ¿Por dónde? ¿Allá dónde? ¿Lo bajaste aquí, Samé? No, no, no. Es de Cebol. Soy yo, güey, soy yo. Este que está aquí soy yo. Los bajé, güey. Ah, sí, ya, ya te mire, ya te mire. Ah, ya lo vi, ya lo vi, Lle. ¿Dónde, dónde, dónde está? En la puro esquina. Viene por fuera. Ah, no, es él, es tú, es tú, es tú, es tú, es tú, soy yo. Sí, maté a uno y tuvo dos, ya. ¿Creen que ya hayan sido todos? Yo creo, tío, han de haber matado al que te digo, porque escuchó este 101. Ese güey no trae 101, ¿o sí? Sí, trae 101. Sí, le arruiné todo, güey. Nos vamos. Espérate, para que me pongas una salina ahorita. Sí, mamá, güey. Nada más te metes en una ten, ¿no? Esa que es la... Déjale, saco la rompa y lo oculto, güey. ¡Qué verga, güey! Sí me pegó el puto, güey. No, ya valió verga con los zombies. No, pues no lo alcanza. Vienen un chingo a la verga, güey. A la verga. ¿Por qué todo es contra mí? ¿Qué pedo? ¿Dónde están disparando ahí? ¿Escuchaste? Ah, silenciada, güey. Sale agua el silenciado. Ahí yo el silenciado. ¿Están vendando? Yo, yo me vendé. ¿A qué verga se me cayeron? Ah, está allá de frente. Está allá de un pino allá arriba. Ya lo vi. ¿Ah? Está un güey... Viendo hacia donde estaba Lexis. No lo alcanzo a ver, güey. No, está atrás de un pino. Estoy esperando que se asome, nada más. Ok, ok. Ya se asomó, ya se asomó. Está allá arriba. Mira, 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 ahí se ve, ahí se ve. Ahí, ya lo vi, 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 ya lo vi. ¿Me cubre para ir a rushar? Ya estoy yendo, no te preocupes. Dale, dale, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Johnny, Johnny, Johnny Cage. Voy, voy por el otro lado. Ahí le va la voladora. Yo pienso que sí le dimos, güey. Sí, algo que murió, se esconde, güey. ¡Allá va, allá va, allá va! Estoy subiendo, ¿vergues? Ah, ya lo vi. ¡Doll! ¿Qué pedo? ¿Cómo fue eso? ¿Lo ves? Le dieron, le dieron. ¡Ah, le pegué entonces! Ahí está, ahí está, ahí está. Me quedé sin misión. Me repliego para atrás. Ya cayó, ya cayó. Quedó un conciente. Buena. Ah, tengo para arrestar, güey. Muerto, 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 muerto. Tienen otro, ¿eh? Tienen otro, hay otro. Sí, me van por la isla, güey. Es el hijo de los Lexus. A ver, sí, ya está a muerte. Déjame, curo, tú, me vuelvo a repersionar. Dale, 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 dale. Dale. ¿Ves o no? ¡Año, chingón! ¡Por Dios! Quítale el arma, güey, antes de que se le quite. Espérate, espérate, me estoy curando. ¿También yo? Sí, güey. Ayúdame, lo llevo. Ajá, por eso también. Cúbreme, cúbreme. ¡Augemia! ¡Ah, puto! ¡No mames, no traía nada! Escondió el cuerpo el puto, pero le saqué todo. Uy, me disparan. ¿Fue desde allá, no? ¡Ah, no! ¡La isla, la isla, la isla! ¡La isla, la isla! ¡Ah, yo les dije, les dije! ¡Evol, dame algo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Agarré el cargador, güey! ¡Y la UG la dejé sin cargador, güey! ¡Ah, pues ni pedo, vámonos a la verga! ¡De la isla, el del sombreo negro, están mirando para otro lado, güey! La isla, como si fuéramos para allá, para el arfil, para el arfil, para el arfil. Sí, sí, Vico, ¿cuál isla dices? Creo que va a haber uno más al norte, creo, güey. ¿Por qué ese tiro no vino de la isla? Ah, ese no vino de la isla. Donde acaban las carpas, hacia el norte, en ese... Ahí, 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 ahí salió el humo. Pero el disparo que vino, no vino desde ahí, güey, no nos veía. Ese vino del oeste, güey, donde viene el mapa. Por eso... Sí, sí, sí. Del noroeste, de ahí, le dispararon. Ahí voy por ahí, güey, ahí voy por ahí. Ahí vamos, ahí vamos. Donde acaban las putas carpas, todas de derecho, enfrente, ahí. Sí, sí, sé cuál dices. Me pegaron. ¡Dispáran aquí! Me pegaron, me pegaron, me pegaron. Ese güey está en el campamento, con rat. ¡Ahí está! Sí, güey, que le he contado. Esquina, mira, mira, ahí lo veo, güey, en la carpa, esquina, abajo. Lo maté, lo maté. Ahí voy. Uy, ahí va para allá la verga, güey. Párale, güey, que iba aquí, ¿eh? Me tuve que mutear, porra, me va a ir pendejadas, güey. Puta madre, puta madre. ¿Te mataron? ¿Ahí está? ¿Quién está, güey? Lo maté, lo maté, aquí está. Perdón, güey, no te... Estoy en la isla y no hay nada, estrés tú, así. ¿De cómo estaba vestido? ¿Te mataste? ¿Quién está, güey? Casco negro, blanco, perdón. En la isla no hay nada.